La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha visitado el Paseo Marítimo de Torreguadiaro para supervisar las reparaciones que se están realizando en los módulos de servicio de dicha playa. Realmente estamos trabajando con la Delegación de Playa al unísono, para intentar, cara a la temporada de playa, para intentar detener todas las instalaciones en perfecto estado. Desde la Delegación de Obras y Servicios, la cual dirijo, pues ayudando a mi compañero Juan Serván, en este caso, en el mantenimiento que tenemos que hacer todos los años, antes de la temporada de playa, en los módulos de los puntos de playa que tenemos en el municipio, en este caso, pues haciendo trabajos tanto de carpintería, de remodelación de carpintería, como de pintura, como estamos también haciendo actuaciones en los techos, en la cubierta de los módulos, en los cuartos de baño, en los aseos, haciendo también trabajos de fontanería y de las propias bisagras de puertas, los bombines, cerraduras, el trabajo de cerraduría y, en definitiva, haciendo todos los trabajos de mantenimiento que hay que hacer año tras año para intentar llegar a la temporada de playa, pues en perfecto estado, para que las instalaciones estén en perfecto estado.